¿Cómo empezar un proyecto de energía solar desde cero, de forma correcta? Quédate aquí y descúbrelo con nosotros. Papá, el señor Burns nos cortó la electricidad, no puedo imprimir mi periódico. Estas baterías le darán energía a toda la casa. Bien, en esta nueva clase gratuita, el día de hoy te voy a explicar cómo arrancar un proyecto desde cero. Primero te voy a explicar toda la parte teórica y en la segunda parte de este video vamos a hacer el montaje real de esta planta solar. Este proyecto está enfocado básicamente para clientes que no tienen energía, por lo general en el área rural, para casas campestres. Este es un sistema aislado con baterías. Una de las ventajas que vamos a tener es que es independencia energética, bajo costo de mantenimiento y no va a generar ruido. Un sistema aislado básicamente nosotros vamos a producir la energía por medio de los rayos del sol, por medio de los paneles solares. Esa energía va a ser almacenada en baterías. Vamos a tener un controlador de carga para controlar el proceso de carga de las baterías. Vamos a tener un inversor para transformar la energía de esas baterías de corriente directa en alterna. Y vamos a conectarnos al tablero eléctrico de nuestra casa para conectar ahí en los circuitos nuestros electrodomésticos. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tener en cuenta? Bueno, las etapas del proyecto en esta primer parte que vamos a ver el día de hoy. Primero conocer la necesidad del cliente. Debemos saber cuál es la cantidad de electrodomésticos, qué electrodomésticos van a utilizar, cuántas horas, para poder hacer el cálculo del consumo día. Para este ejemplo nosotros vamos a tomar una planta que va a suministrar 4000 vatios día de energía, que sería más o menos como una necesidad básica, como lo vamos a ver a continuación. Bien, después de haber identificado la necesidad del cliente, vamos a realizar el cálculo de la planta y seleccionarla. En este caso, para este ejemplo vamos a seleccionar una planta prefabricada. Vamos a tener en cuenta qué área de techo tenemos disponible y si caben los paneles solares que vamos a montar, que hemos calculado dependiendo de la planta que hemos seleccionado. Vamos a elegir un cuarto eléctrico. ¿Por qué vamos a elegir un cuarto eléctrico o un espacio que vamos a declarar como el cuarto eléctrico? Porque es que nosotros tenemos que guardar las baterías, tenemos que guardar los demás equipos de nuestra planta de energía solar, deben estar resguardados del sol y del agua. Lo único que le va a dar sol y agua todo el tiempo van a ser los paneles solares. Bien, vamos a colocar los paneles solares en un lugar cercano al cuarto eléctrico. O sea, tenemos el cuarto eléctrico y relativamente encima de este cuarto vamos a colocar los paneles solares o muy cerca para que no tengamos que utilizar mucho cable, mucha distancia entre los paneles y los equipos de energía solar. Vamos a realizar todas las conexiones paso a paso de nuestra planta de energía solar, las conexiones entre equipos. Y por último vamos a sacar la energía de corriente alterna de la planta solar hacia el tablero eléctrico de nuestra casa. Recuerden, en este primer video vamos a ver todo lo teórico y en la segunda parte vamos a verlo en la parte real. La planta que vamos a instalar es una planta de 4000 vatios. Esta planta de 4000 vatios viene con cuatro paneles solares de 605 vatios. Viene con un inversor multifuncional. Es una berraquera de inversor. Es un inversor que viene con cargador MPPT, inversor, cargador de baterías de corriente alterna y demás. Es un inversor multifuncional de 4000 vatios, 48 voltios, onda pura. Vienen cuatro baterías en gel de 150 amperios hora, 12 voltios. Y vienen también los cables básicos de conexión, cable fotovoltaico para los paneles, cable para baterías para las baterías y cable AWG para la salida de alterna. Esta planta de energía solar o este kit de 4000 vatios para que nos puede servir. Nos puede servir para funcionar 10 bombillos de 10 vatios por 5 horas, cargar 3 celulares, 2 televisores 6 horas, un pequeño estéreo, un equipito de sonido de 50 vatios, un computador portátil, una licuadora, una nevera, una lavadora, un ventilador, un wifi. Este es el ejemplo de uso que va a tener nuestro cliente. Muy bien. ¿Cómo sería todo el tema de las conexiones? Vamos a hacer un circuito mixto en los paneles solares. Vamos a tener una serie por acá arriba, otra serie por acá abajo y vamos a conectarlos en paralelo. Vamos a utilizar cable solar para hacer todas las conexiones. Cable solar 6 milímetros cuadrados y vamos a utilizar estas TMS4 para hacer los empalmes de los negativos y los empalmes de los positivos. Vamos a tener un banco de paneles, un grupo de paneles de 4 paneles de 605 vatios. Vamos a tener una potencia total de 2420 vatios pico, una tensión de 83 voltios y una corriente aproximada de 37 amperios. Tenemos las 4 baterías de gel de 150 amperios 12 voltios, un circuito serie para tener un circuito de 48 voltios a 150 amperios. Vamos a utilizar cable para baterías número 2, ponchando respectivamente los terminales de ojo bimetálicos para que quede todo bien elegante y bien bacano. Como pueden observar, el positivo total de los paneles lo hemos llamado A, el negativo total de los paneles lo hemos llamado B, el positivo total de las baterías lo hemos llamado E y el negativo total de las baterías lo hemos llamado F. ¿Por qué? Porque es que tanto los paneles como el grupo de baterías hay que conectarlos al inversor multifuncional. Y para ello vamos a utilizar unas protecciones, o sea, antes de llegar al inversor multifuncional tenemos que pasar por protecciones. Entonces, por ejemplo, los paneles, el positivo que es el A y el negativo que es el B, entraría al breaker de los paneles solares de 40 amperios DC de 125 voltios, entraría al positivo en A y el negativo en B, y saldría el C positivo y el D negativo. ¿A dónde? Al inversor cargador multifuncional. Él tiene un puerto de conexión de panel solar, entonces la salida de este breaker DC entraría al puerto de paneles del inversor positivo y negativo. Ahora, nuestro grupo de baterías, el positivo es el E, el negativo es el F, entraría primero al breaker de baterías de 63 amperios DC, de 72 voltios DC. ¿Por qué 72 voltios? Porque pues como vamos a trabajar 48 voltios, uno de 72 no sirve. Entraríamos el E en el positivo, el F en el negativo, saldría G, I, H, positivo y negativo. Y lo mismo, al puerto de conexión de baterías del inversor, la salida del breaker de las baterías. Positivo y negativo. Muy bien. El inversor saca corriente alterna, línea y neutro. Lo hemos llamado a la línea I, al neutro J. Y si te está gustando este video y quieres aprender más sobre energía solar, matricúlate ya a nuestro curso de energía solar virtual, clases en vivo, videoconferencias privadas, más el contenido de la plataforma. Matricúlate ya con tu beca del 80%. En la descripción de este video está mi contacto para asesorías en proyectos y para que participes de nuestro próximo curso que ya va a arrancar. Bien, entonces la salida de alterna, línea y neutro, IJ, entrarían al breaker de alterna de 32 amperios. Te alterna, línea y neutro. Saldría línea y neutro, K y L. Y saldrían, ¿a dónde? Por medio de cable número 10, AWG. Al tablero eléctrico de la casa. Y pues en el tablero eléctrico de la casa están prendidos los circuitos donde vas a conectar tus electrodomésticos. No te pierdas de nuestro próximo video que vamos a ver en campo, en la vida real, cómo conectar todo esto. Y vamos a invitar a algunos de nuestros aprendices. Muchas gracias por haber participado de este video. No olviden que pueden hacer donaciones desde 5 dólares a nuestra cuenta PayPal que está en la descripción de este video. Compartir este video, darle like, suscribirse y matricularse a nuestro próximo curso de energía solar. Todo ese apoyo nos permite seguir aquí generando contenido. Muchas gracias.